Hola, buenos días alumnos de segundo. Vamos a ver en este vídeo cómo se resuelven las ecuaciones de primer grado y para ello vamos primero a definir lo que es una ecuación de primer grado. Como veis aquí en la definición se tratan de ecuaciones en las que en los dos miembros tenemos polinomios de grado 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues mirad los tres ejemplos que tenemos. En el primero 3x menos 5 paréntesis x más 2 cierro paréntesis igual a 4x menos 1 vemos que en ambos casos tengo la x elevada a 1 a ambos lados del signo igual y por tanto ese 1 que no se pone os recuerdo significa que la ecuación es de primer grado. En el segundo ejemplo tengo 3x menos 4y igual a 7. Nos damos cuenta de que hay dos incógnitas. Bien, eso por ahora no va a ser el problema. pero el caso es que ambas incógnitas están elevadas a 1 que como recuerdo nunca se escribe y por tanto se tratan de ecuaciones de primer grado por ese 1 que llevan ambas incógnitas. Fijémonos en el tercer caso que es un poco más extraño. Tengo x paréntesis x menos 1 igual a x cuadrado más 3x menos 5. Aquí me quieren engañar un poco porque con este x al cuadrado me hacen pensar que tengo una ecuación de grado 2 pero realmente no es así porque si efectuamos este producto x por x x al cuadrado x menos 1 menos x y lo igualamos a lo que tenéis aquí obtenemos esta expresión. Si os fijáis el x cuadrado lo han tachado porque si mentalmente hacemos el esfuerzo de llevarme este a este otro miembro restando tendría x cuadrado menos x cuadrado que daría 0 y menos x igual a todo esto de aquí. Pues fijaros lo que queda. Menos x igual a 3x menos 5. Nos damos cuenta de que queda una expresión en la que las x están elevadas a 1 y por tanto sería una ecuación de primer grado. Pero en general tendremos siempre ecuaciones como esta que veis aquí. ¿De acuerdo? Veamos un par de consideraciones antes de seguir trabajando. Nos dicen que en algunas ocasiones podemos tener ecuaciones de primer grado que tengan infinitas soluciones. Es decir que al despejarse llegue a una expresión del tipo 0 igual a 0 que es cierta para cualquier valor de la x. Vamos a ver lo que significa viendo el ejercicio 18 apartado e de la página 123. En ese ejercicio tenemos 7x más 7 menos x igual a 4x más 15 menos 12x menos 8. Si en este lado agrupamos las x, 7x menos x me da 6x. Y en este lado tengo 4x más 2x que son 6x. aquí está. Y 15 menos 8 que es 7. Fijaros que curioso me da lo mismo a ambos lados del signo igual. Por lo tanto cuando ya empiece a llevarme las x a un lado y los números a otro tendré. Este x lo paso aquí restando como veis. Y este 7 lo paso aquí restando como veis también. ¿Y qué me queda? 6x menos 6x pues obviamente 0. 7 menos 7 obviamente 0. 0 igual a 0. Eso significa que esto es una identidad. Esta expresión de partida inicial es una identidad y es válida para cualquier valor de x que a mí se me pase por la mente. ¿De acuerdo? Veamos una segunda consideración. Dicen que puede haber ecuaciones que no tengan solución. Por ejemplo al despejarse llega a expresiones extrañas como 3 igual a 2. Lo cual sabemos que es imposible. 3 caramelos no son igual a 2 caramelos. ¿De acuerdo? Y esto no se puede cumplir para ningún valor de x. Veamos un ejemplo. En la página 123 el mismo ejercicio 18 tiene en el apartado f. Tenéis 4x más 9 igual a 5x menos 3 menos x más 6. Esto lo mantenemos como está pero vamos a ver lo que ocurre al agrupar términos aquí. 5x menos x me queda 4x y menos 3 más 6 me queda más 3. Con lo cual fijaros la expresión 4x más 9 igual a 4x más 3. Si al agrupar las x este me lo paso al otro miembro restando y este número suelto me lo paso al otro miembro restando tendré 4x menos 4x igual a 0. 3 menos 9 igual a menos 6. Lo cual vemos que es un resultado totalmente ilógico. Lo cual me indica que esta expresión de partida no tiene ninguna solución. Veamos ahora cómo se resuelven las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Aquí tenéis los pasos generales que hay que seguir para resolver ecuaciones. En el primer paso operar para suprimir los paréntesis en el caso de que haya paréntesis. Después operar para eliminar los denominadores en el caso de que haya denominadores. Después simplificar y fijar finalmente aplicar las reglas de la suma y el producto para llegar al resultado final. Vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones de primer grado con un paréntesis con esta expresión. 3x menos 5 que multiplica x más 2. Todo ello igual a 4x menos 1. Efectuamos el paréntesis. 3x menos 5 menos 5x y menos 5 por más 2 menos 10. Tener en cuenta que hay un signo negativo que le cambia el signo al resultado final. Esta parte de aquí como veis queda igual. Y ahora al agrupar términos 3x menos 5 menos 2. El menos 10 se queda como está y 4x menos 1 se queda como está. Veamos qué hacemos ahora. Agrupamos las x a un lado y los números al otro. Por ejemplo este 4x me lo paso al otro miembro restando porque aquí tiene un signo positivo que aunque no se escribe está. Y este menos 10 pasa aquí sumando. De manera que tengo menos 2x menos 4x menos 6x. Y menos 1 más 10, 9 positivo. Y ahora vamos a finalmente despejar la x. A la x le está multiplicando el menos 6. Como está multiplicando pasa dividiendo. Y tener en cuenta que el signo negativo también nos lo llevamos al otro lado. Con lo cual, y siempre lo ponemos por cierto o bien en la parte de arriba o bien en la parte central. Pero nunca se pone abajo. ¿Qué nos quedaría finalmente? Pues como estáis viendo quedaría menos 9 partido por 6. Que sería la solución. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que ambos números son múltiplos de 3. Simplificamos la fracción que es lo que hay que hacer siempre. 9 entre 3 es 3. 6 entre 3 es 2. Resultado final. Menos 3 medio. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a ver qué hubiese pasado en esta ecuación que tengo, en esta expresión que tengo aquí marcada de azul, si en vez de despejar de esta manera, hubiésemos despejado de esta otra manera. Es decir, en vez de llevarnos el 4x aquí restando, lo hubiese mantenido en su lugar y hubiese sido el 2x que me lo llevo al otro lado sumando. Que es lo que estamos haciendo aquí. El 4x lo mantenemos, el 2x negativo lo pasamos al otro lado sumando, el 10 lo mantenemos negativo y el 1 lo pasamos sumando. Aquí tendríamos 4 más 2, 6x positivo. Aquí tendríamos menos 10 más 1, menos 9. Al despejar la x, como el 6 multiplica, lo pasamos restando y si os dais cuenta llegamos a la misma solución que en el apartado o que en la versión anterior. Obviamente hay que también simplificar. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora qué haríamos en un ejemplo un poco más real en una ecuación de primer grado con varios paréntesis. Veamos esta expresión que en principio nos puede dar un poco de miedo al tener aquí un 3 que multiplica este paréntesis, un 5 que multiplica este paréntesis, aquí un signo negativo delante de un paréntesis y aquí un 3 delante del otro paréntesis. Lo que nos dice la regla es que tenemos que efectuar los paréntesis. Muy bien. Prestando atención a los signos, pues vamos a ello. 3 por 2, 6x. 3 por menos 3, menos 9. 5 por x, 5x. 5 por menos 4, menos 20. El 6x se mantiene, el 7x se mantiene y ahora atención a este signo negativo que multiplica cambiándole el signo a todo lo que pille por delante. Menos 4, menos por menos, más 5x. Y aquí finalmente 3 por 2, 6x. 3 por menos 4, menos 12. A continuación, antes de pasar elementos de un miembro a otro, procuramos agrupar lo que podamos a la derecha y a la izquierda del signo igual y de esa manera también nos ahorramos posibles equivocaciones. Mirad, 6x más 5x más 6x se puede agrupar todo, ¿vale? 6 y 5, 11 y 6, 17x. ¿De acuerdo? Y aquí, menos 9 y menos 20, menos 29. Muy bien. Veamos en este lado. 7x más 5x más 6x. Pues 7 y 5 son 12x, 12x y 6x, 18x. Y aquí menos 4 y menos 12, menos 16. ¿Vale? Ahora pasamos las x a un lado y los números a otro lado. Recordando que hay que hacer la operación contraria a lo que veamos. Es decir, lo que suma pasa restando y lo que resta pasa sumando. Si vemos esta expresión, por ejemplo, voy a llevar el 17x que está sumando con... aquí hay un signo positivo invisible, pero está... lo voy a llevar al otro lado restando. Y este 16 que está restando lo voy a pasar al otro lado sumando. ¿Y qué tengo? Menos 29 más 16, que es menos 13, 18 menos 17x, que es x. Y esta sería la solución de la ecuación. ¿Vale? Pero si hubiésemos despejado al contrario, se habría llegado al mismo resultado. Es decir, vamos a partir de esta expresión. ¿Vale? Que la he vuelto a repetir aquí abajo. Y en vez de mover el 16 negativo y convertirlo en positivo, lo hacemos todo al revés. Fijaros. El 17x lo mantengo y el 18x lo paso restando. El 29x que está restando lo paso positivo aquí. ¿Vale? En este lado, 17 menos 18 obligatoriamente me va a salir una x negativa. Y menos 16 más 29 me sale 13 positivo. Si este menos, este menos recordar que es menos 1 por x. El menos 1 por x pasaría dividiendo, con lo cual sería 13 entre menos 1, que es menos 13. Y esta es la solución final de nuestro ejercicio. Ahora, vamos a ver qué tal se dan estos ejercicios para practicar lo anteriormente explicado. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un primer ejercicio en el que no tenemos paréntesis. Son ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Y finalmente aquí tenemos un segundo ejercicio en el que sí hay paréntesis y recordar lo que acabamos de ver en la última parte del vídeo. Hay que multiplicar con cuidado los números que hay delante de cada paréntesis y luego agrupar. Espero que haya servido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.